Nuevo video, y es una parodia, acostúmbrate a esta intro que te va a encantar. Nuevo video, ve y suscríbete ya, porque ahora sí, vamos a comenzar. Es Lady Bo, Z Spiderman, la marquita en una nueva temporada. Tiene de compañero a Gatubela, y junto a sus amigos al maripo diva, van a acabar. Miracolas, las aventuras de la marquita y Gatubela. Estamos de vuelta una vez más en su programa favorito de los fines de semana, que es Destruyendo Sueños de la Infancia. Ya puedo hablar, señor mayordomo. No siempre he querido ser mayordomo, cuando estaba pequeño quería tener una fábrica de pelucas. Mire, pruébese esa, a que se ve divino. Esta peluca me recuerda que cuando estaba pequeño me sentí identificado con el género Queen, pero mi familia cristiana siempre me decía que eso estaba mal, y me obligaron a ser hetero, hetero por siempre. Era tan solo un niño queriendo ser feliz, porque se metieron en mi vida así. Ojalá nunca hubiera nacido. Nuru, Duzu, ahora tengo el poder absoluto y me la pelan. Bajo mis pies no hay gran, me dan solo hay alas. Soy diva, soy diva, soy perra, soy perra. No haters, soy así me vale ver. Soy una mariposa. Tristeza, enojo, desesperación, lo que necesito para llevar a cabo una akumatización. Así que, vuela mi pequeña mariposa con sida, y dale un día de pelos que jamás olvidará. Reina queer, yo soy el maripo diva, y nadie te enseñará a ser más diva que yo. Así que, ¿qué dices? Únete a mí y te daré lo que siempre has querido. Pero a cambio, tú le darás lo que siempre quisieron a las personas. Añadiendo además que tendrás que traerme los miracolas de esa mariquita y esa gatúbela. ¿Tenemos un trato? Por supuesto que sí, marica diva. I want to break free. Siemblen todes ante mi presencia, insignificantes heterosensuales. Tú, Gepetto, ¿por qué te dedicaste a ser calpintero si tú siempre habías querido ser Santa Claus? Y ahora, ¿tú qué? También soy tu papá y vienes a hacerme una demanda de alimentación. Pero, ¿de qué hablas? Yo solo he venido a cumplirte tu sueño de la infancia. Mi sueño de la infancia siempre fue ser un caimán para poder ir al Amazonas con mi mejor amigo, el negro Cirilo. El negro Cirilo se va muy tranquilo. Va al Amazonas montado en su caimán. Hola, hijo. Lo que pasa es que el negro Cirilo se lo comió un anaconda en el Amazonas y quería saber si tú querías jugar conmigo. ¿Papá? Aquí estarás a salvo. Oye, chatarra, ven por mí. Manos te van a faltar para pelarme toda la verga. Mis dos amores están en peligro. Tenemos que ir a salvarlos. Tiki, haz una mariquita. ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Oye, Luca, ¿acaso trabajas en Amazon? ¿O por qué este paquetote? Quédate aquí y estarás bien. Gracias, mariquita. Pero tengo que ir por mi marine. Oye, marine, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Pero, ¿qué? ¿Marine? Porque siempre se me pierde. ¿Dónde estará? ¿A dónde se fue ese chico de pelo azul? Me quedé con ganas de pelársela. ¿Por qué mejor no vienes donde mí y me pelas toda la cuca? ¡Lagas megatúbela! ¡Lagas megatúbela! ¡Lagas megatúbela! ¡Cardashan, Kardashian, Kardashian! ¡Me siento como una Kardashian! ¡Lagas megatúbela! ¡Lagas megatúbela! ¡Me voy a meter mi cataclismo! Eso fue fácil, mariquita. Pero creo que esa chatarra no tiene la cuma. ¿Será porque lo tengo yo? Y presiento de que ese bombero de aquí siempre quiso ser un bombero vaquero. ¡Arre, arre, arre! ¡Caballo, que más le trote, sí! ¡Caballo, que más le trote, no! ¡Caballo, que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! ¿Quién es el siguiente? Tú, si no cierras esa bocota. ¡Suéltame, mariquita! Solo tienes envidia de mi hermosa cabellera. Quisieras perder mi diosa. Lo único que quiero es que dejen de estar haciéndole daño a la gente. Pero si yo tan solo cumplo sus sueños de la infancia para hacerlos felices. ¿Acaso tú es que ese pobre hombre sin extremidades está feliz? No es mi culpa que Harry siempre haya querido ser un pepinillo. Ahora díganme qué querían ser ustedes cuando eran pequeños. Mariquita, ¿sabes si su poder será muy malo si nos toca? Pues por supuesto que sí. Al menos si me toca a mí revelará mi identidad secreta. Porque de pequeña quería ser una hada lésbica futurista. En ese caso, vámonos yendo de esta mierda. ¿Qué hay de ti, gatito? ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? No me digas que querías parar el tiempo en el colegio y cogíntelos a todos. La verdad es que no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que se los recuerdas que estaba diva con tu cuerpo loco y tu cinturita? Oye, ¿ya qué dice diva? ¿Quién más diva que Luca con el Miraculous de la serpiente? Tenemos que ir a buscarlo. Entonces no te estaba jugando. Solo te estaba haciendo el muertito para que yo jugara contigo. Hola, Luca. Hola, malpapá. Te queda el cambio. Amanece y pregunton hoy, niña mariquita. Es un gusto tener que volver a verte a ti. Amo, Luca. Y no al estorbo de Ariens. Escucha muy bien, Luca. Tu trabajo en esta misión es que nuestras identidades secretas no se revelen. Te prometo que así será, mariquita. ¡Sas! ¡Alérgame la serpiente! ¡Puede! ¡Repito! Bien hecho, Luca Papirrico, ahora es mi turno ¡Activemos esta bondad! ¿Un dino rey? Seguro que algún rarito de pequeño quería cogerse un dinosaurio Quédate quieto, gatito, ¿acaso no quieres saber qué quería hacer cuando eras pequeño? ¡Claro que no! De pequeño no quería ser más que un superhéroe ¿Estás completamente seguro de eso? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no echamos un vistazo a ver si es cierto o la curiosidad no puede matar al gato dos veces? Bien hecho, reina queer, hazlo dudar hasta de su existencia y si es caso, menciónale a su madre la tiza Quédate quieto, gatito, será como la picadora de un mosquito ¡Cuidado! Mi etiqueta dijo que yo quería ser salvado Tengo que apresurarme, sentido arándido, ¡actívate! ¿Alguien aquí cuando era niño quería ser paleontólogo o algo así? Genial, no sirven ni pa' culo ¡Quédense quietos! ¡Calla, zorra! ¡Yo! ¡Yo quería ser un dinosaurio cuando era pequeño! ¡Ugh! ¡Que se cumplan tus sueños más preciados, mariquita! ¡Esto es asombroso! ¡Siempre quise ser una hada lésbica futurística! Lésbicas, putas, lésbicas, cinco Lésbicas, putas, lésbicas, cinco Ahora yo también ya lo entiendo todo Mariné tu panchenchen, siempre ha sido la mariquita que me da dolores de cabeza Pero esta vez yo seré quien gane No voy a permitirlo ¡Repito! Bien hecho, Luca Papi Rico, ahora es mi turno ¡Activemos esta ronda! ¿Un dino rey? Utilicé mi poder de repito, sé muy bien qué hacer Quédate quieto, gatito ¿Acaso no quieres saber qué quería ser cuando eras pequeño? ¡Claro que no! De pequeño no quería ser más que un superhéroe ¿Estás completamente seguro de eso? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no echamos un vestazo a ver si es cierto? La curiosidad no puede matar al gato dos veces Bien hecho, reina queer Hazlo dudar hasta de su existencia Y si es caso, mención a la suma de la tiza Quédate quieto, gatito Será como la picadora de un mosquito ¡Ya túvela! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Yo quería ser un dinosaurio cuando era pequeño! ¡No te muevas, gatito! ¿Sabes qué quieres? Y ahora te cumpliré tu sueño de la infancia ¡No! ¿Cómo pude permitir que esto pasara? Yo no tengo ningún sueño de la infancia Porque desde pequeño siempre fui lo que mis padres querían que yo fuera Porque en realidad soy un sentimosco ¡Tenía un iéntico este con el que dormía! Pues prepárate porque te convertirás en uno Tal vez en otra ocasión, mariquita Porque ninguno de los dos está preparado para esto ¡Repito! ¡Bien hecho, Luca Papi Rico! ¡Ahora es mi turno! ¡Activemos esta bondad! ¿Un dino rey? Escúchame bien que estoy cansado de que esto se repita Cuando lleguemos allá habrá un gordito que siempre ha querido ser un dinosaurio Yo haré que eso suceda y así ganaremos ¡Entendido! Quédate quieto, gatito ¿Acaso no quieres saber qué querías ser cuando eras pequeño? ¡Claro que no! De pequeño no quería ser más que un superhéroe ¿Estás completamente seguro de eso? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no echamos un vestazo a ver si es cierto? La curiosidad no puede matar al gato dos veces Bien hecho, reina queer Hazlo dudar hasta de su existencia Y si es caso, menciónale a su madre la tiza Quédate quieto, gatito Será como la picadora de un mosquito Esta vez no voy a abandonarte, gatúbela ¡Quítese a la verga! ¡Genial! De pequeño siempre quise ser un dinosaurio ¡Oh, no! ¡Ahora soy un dinosaurio! Así es Y si no quieres que te quite tus poderes Tienes que ir a derrotar a la reina queer Bien hecho Y ahora, gatúbela, es todo tuyo ¡Te voy a meter mi cataclismo! Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa ¡Yo soy la cura de la gonosrea! ¡Ahora quedas atrapada! ¡Chao, chao, popo de Dino! ¡La mariquita puede repararlo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! Y ahora te tengo un regalito Porque para hacerlo bien Solo debes protegerte Tú debes El placer de hacerlo bien Tienes, no te prometo que te mantendrás salvo de tu familia homofóbica Pero por lo menos sí te mantendrás salvo de las akumatizaciones del maripo diva ¡Muchas gracias, mariquita! ¡Ganamos! Desde este momento seguiré el consejo de Barbie y seré lo que yo quiero hacer Además, abriré un nuevo programa de televisión Ya que en esta serie se abre uno de esos programas como abrir una lata de atún Te pregúntelo ahora, no tu vida, calvito Pero bueno, aún así, qué bien de que vayas a cumplir tus sueños Mariquita, gatúvela y serpiente cabezona Hoy han arruinado mis planes Pero pronto yo seré el que repita la historia Oye, hiciste un muy buen trabajo, Lucas Gracias a ti nadie sabe nuestras identidades secretas Ni el maripo diva, ni nadie, ¿cierto? Bueno, me tengo que ir ¿Cierto? Dije cierto, nadie la sabe, ¿verdad? No, nadie la sabe Lo juro por Dios Y que se muere a mi madre Que ni siquiera yo sé sus identidades secretas Música para mis oídos ¡Adiós! Mariquita, al closet Hey, hola, Lucas Estuve todo el tiempo encerrada aquí Ajá, sí, digamos que te creo, Marine Pero por lo menos ya sé por qué la verdad Era lo único que no me podías decir Hola, chicos, qué bueno que estén bien Sí, estamos bien Gracias a la mariquita y la gatúvela que nos salvaron Y ellos obviamente no son ustedes No sé qué tiene mucho que ver Pero extraño a mi mamá Seguro que si ella estuviera viva La casa no le era tanto apodrido ¿Cierto, Plaga? ¿Plaga? Creo que le hace falta un poquito de queso a mi queso Y como tú te lo hayas comido Te parto la madre Chiste de madre Ay, qué tarea tan difícil Cómo los tirados quieren de que sepa Qué velocidad va a la luz y no la escucho Ya sé, mejor me tomo un descansito Y me pongo a jugar unas partidas de Free Fire Invito a Luca y a Eren Y mato a Luca Y me quedo con Eren Y todos felices Marine, piensa en los sentimientos de Luca Yo la verdad no creo que tenga La gente pobre no tiene sentimientos Luca parodias Luqui, 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 Shang Luqui, 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 Shang Luqui, 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 Shang Luca parodias Liu, Luqui, 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 Shang